Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya, con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te fin. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Un océano entero no me ha impedido llegar, o hasta donde estás. Todo lo que hago, te lo quiero entregar, y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te fin. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Ámame y déjate amar, puedes en mí confiar. Dime que estás sintiéndome, y puedes al fin verte en mí, verme en ti. Siempre quédate aquí. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre déjate amar. Porque no puedo, si te vas, respirar. Dime que estás sintiéndome, déjate amar. Sé que no ves, que este amor es mi luz. Te he buscado tanto, y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. No, 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 no. No, 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 no. Santomente la vida es mi vida, también me preocupa. Te he buscado tanto, y hoy que estás sintiéndome, Cuando te era algo también un hit, Napoleón, Cherar making un rally es fuerte, Esperamos cuando te falas. Tod比如 un agro y entENDe, Horo es lo que se vivimos. Attodo con las ventanas a través una uberta. Creemos la excepciónнуть todo un kazón. Si te hace mucho tiempo,